Camino a una nueva grabación, hay una segunda muchacha que va a grabar un material así como el que vieron en el video anterior. Bueno, disculpen la mala facha, lo que pasa es que, bueno, hace mucho calor aquí y en todo el pueblo. 40 grados, recuerdenlo. Este video llega gracias a King of Kings, desarrollo web, manejo de redes sociales y diseño gráfico. En King of Kings desarrollamos tus ideas. Bueno, voy camino hacia el sitio web, tengo mi canal, algunas cosas, el teléfono, las pantallas y a preparar ese material. Te diré dos cosas, una buena y una mala. La buena es que el lugar donde yo voy está detrás de ese edificio y nada más lo que tengo que mover es por aquí. La mala es que tengo que ir a otro lugar a buscar a la modelo, sí, a la modelo. Para llegar juntos y grabar al lugar. Y bueno, ya que me, ya llegué a King of Kings y ya me encontré con la modelo, aquí está. Está un poquito cansada, pero se acomoda en todo. Ana, a ver. Y bueno, aquí en el rostejo, se sabe cómo es una bolita. Esto es una milanesa. No, chicos, ya, ahora ya lo logran. Aquí está nuestra querida modelo. Ana, a ver. ¿Cómo te preparas para... Muy bien. ¿Dónde vas a ganar? Es una paratía de fútbol en aquí. Te digo una cosa, yo no sé manejar esto. ¿Cómo se maneja? Fútbol. Bueno, voy a grabar unas escenas por aquí, pero esto es la... Tiene que saber, profesor. Aquí tenemos la modelo preparada para lo que sale. Y bueno, ya terminamos a grabar las escenas que hacía falta. Aquí, de la esquina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Complicado? Sí, algo. Sí, algo. Viendo para allá. ¿Listo? No, viendo para allá. Viendo para allá. Ajá. No, hacia arriba. Ok. Camina. Listo. Estamos a punto de grabar unos TikToks. Muy emocionado. El equipo. ¿Qué tal? José, ¿verdad? ¿Qué fue? Sí. Acción. Y bueno, ya terminó la sesión aquí en Rosti Host. Y miren esto. Nostequeños aquí con... ¿Cómo se llama? Sasa Chedro. Sasa Chedro. Ah, y Sasa Chedro. Vamos a hacer la prueba de fuego. Es espectacular. Yo ni hablo. Sí, bueno. Ya hablé lo suficiente para comer una chenna. Un chenna de que rico de queño. No, ni yo caerá ahí. Síguen. Yo sé que sí. Y bueno, una de las posibilidades que tienen aquí es este pollo a la milanesa. Si no estoy mal. Este es el pollo labrópter de Rosti Host. Espectacular. Yo creo que con uno esto me lleno. Si no me lleno, ay Dios me hecha. A probar los papas. Excelente. Bueno, la mujer chenorita le está dando pena porque es conchale. No todos los días le toca comer un pollo labrópter con una cámara apuntándose a la cajita. A probar el pollo. Comisión papa, pollo. Un, dos, tres. Está fenomenal. Está tan delicioso que niña. Bueno, a la modelo le dejó sus palabras. Ahorita continuamos. Y bueno, los platos de Rosti Host son fenomenales. En especiales, el pollo labróptero. Pero me comentaron los propietarios que el más atractivo de aquí es la sacchipapa. Y también los pequeños. Los pequeños esos que acabamos de ver son los que se los piden por casa. Y bueno, señores. Esta es tu experiencia, si no, más práctica porque aparte de hacer el material audiovisual, Anabel Seixas pude deleitarme con lo que sirve en este lugar. Y bueno, llegamos hasta el final. Yo soy Gustin Gómez. Ustedes saben dónde seguirme. Soy Gustin Gómez en todas las redes. Así que hasta aquí llegamos. Nos vemos luego.